Llevamos una semana del nuevo gobierno, ya vamos hace una semana, y todavía no conocemos el acuerdo en todos los niveles. Solo conocemos las concejalías que se han repartido entre los tres partidos que están gobernando y no sabemos todavía en qué se basa ese acuerdo, en el acuerdo programático, en qué medidas van a llevar a cabo. Entonces, tampoco sabemos en las medidas y en las cuestiones que Izquierda Unida sí podría ayudar a este gobierno o en qué medidas Izquierda Unida estaría en contra. También queríamos decir que ya hemos registrado el grupo municipal, que hasta el próximo pleno no sabemos todavía las comisiones que vamos a tener, ni a las que vamos a asistir ni Seila ni yo, pero ya tenemos designado el portavoz, que lo designamos el otro día en la asamblea, que en este caso voy a ser yo, como candidato a la alcaldía que fui. Y eso, sobre todo, esta rueda de prensa era sobre todo para eso, para que le pedimos al gobierno que hagan público el acuerdo programático que tienen entre los tres partidos para saber, para que lo sepa también la ciudadanía. No solo queremos saber qué concejalía va a tener cada uno, sino que queremos saber también en base a qué han pactado y qué han acordado. Desde Izquierda Unida lo que esperamos es un poco más de seriedad que el anterior, no tanto conflictos y demás. Y que de verdad sea una corporación que acepte propuestas de otros partidos, que no sean como pasaba antiguamente, que se aprobaban unos presupuestos con el apoyo a lo mejor de Izquierda Unida y luego ese acuerdo se lo saltaban y no se cumplía. Esperemos que en este caso sea un gobierno más serio del que ha habido hasta ahora y dejarnos de los personalismos, los transfugismos y demás y que sea una legislatura más en positivo que acepte propuestas de otros partidos. En este caso nosotros vamos a ser muy propositivos. Y queremos también que el resto del partido sea en serio y que necesitamos al final una serie de medidas conjuntas y una serie de reivindicaciones conjuntas para sacar a Linares de la situación en la que está. ¿Cuál es el contenido de Izquierda Unida? Pues nosotros sobre todo por medidas sociales, nosotros ya tenemos estudiado ciertas concesiones que están a punto de acabarse y que podemos recuperar algunos servicios públicos, como es el cementerio, en esta legislatura y vamos a luchar por que eso salga adelante. También por mejorar en cuanto a las medidas sociales. Nos sorprende que, por ejemplo, en el acuerdo de gobierno las concejalías más sociales las tiene el Partido Popular, que de los tres partidos que hay gobernando. Para nosotros es el que menos puede representar esas medidas sociales, porque siempre hemos visto cuando ha gobernado que han sido recortes para la mayoría de la población, que son beneficios para los poderosos y al final recortes para los que menos tienen. En ese sentido, eso nos ha sorprendido bastante, por el resto no tenemos que ver cómo van a ir haciendo los concejales que han asignado, pero sobre todo nos sorprendía eso, ver que las concejalías más sociales las tenía el Partido Popular. Gracias. 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 Gracias.